Hola amigos, buenos días. Hoy aprovechamos para seguir fundiendo madera y ahora le toca el turno a este tronquito chiquitito y encima que pesa un huevo. A ver cuántas veces me hace falta para cortarlo. Oh, está mal duro. De lo que yo pensaba. Toquí. Fuera de aquí. Vamos a intentar abrir del otro lado. Fuera de aquí. ¡Fuera! 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 ¡Vete a buscarla! ¡Fuera! ¡Jajaja! ¡Fuera! 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 Está más duro que lo jueguen una persona mayor. ¡Fuera! ya está cediendo bueno, no ha estado mal unos 15 de golpe pero aún hay que darle más esto es roble o carvallo porque es roble aquí de la zona gallega y se le llama carvallo es un muerto roble que tiro más malo ahora ya subió ahora vamos a atropar de golpe aquí hay un nudo esto de aquí había una rama y eso duro de cojones ahí está y esto ya entra en la chimenea y ahora este con la forma que tiene ya está ya está se me cargoa la cámara girl como podéis ver ya queda menos de lo que había hace un par de meses